Yo no lo voy a defender, como ustedes comprenderán. Puede ser antipática, mala hija, mala hermana, pésimo política. No, y además puede haber hecho este, le puede haber demolido la vida a mucha gente sin pestañar. Y estoy segura que le han dado plata de Odebrecht y le han partido en pedacitos en San Martín. Eso todo es cierto. Pero eso no necesariamente es un delito. Ese es el tema central. La puede hacer una mujer antipática, mala persona, pero no un delito. Y ahora me traigo un taxista y me decía, por soberbia. Pero yo le digo, mire, si fuera por soberbia, la cárcel no alcanza con la cantidad de gente que había que meter. Y agrégale algo más. Estamos ya superinstalándole a la gente que todos los procesos, o casi todos, tienen que comenzar con prisión preventiva. O sea, el 98% de los pacientes del hospital tiene que ser cirugía. Y el 2% clínica. Pregunta esotérica, solo entre paréntesis, para que después, para volver al punto. No se puede poner como en Estados Unidos. Yo digo, de repente veo mucha película. ¿Fianza? La fianza existe. La fianza existe. No la aplican. El grillete electrónico. La ley está desde la época que Aurelio Pastor era ministro justicia. Me dice incluso, ya se está usando. Pero bien poquito. Para penas menores. Para penas. Bien poquito. Para condenados en penas. Perdón, para procesos. Ancianitos. Muy bajos. Incluso me decía el doctor Prado. Ni el 0.2% de la población. El doctor Prado que existe una figura en otros lugares, no sé si acá, que pones en garantía a otra persona. No se caza a otra persona. No, otra persona ahí se va a preso el que te ha garantido. No tanto. Fianza. Fianza. Fianza humana. Fianza personal. No, pero pones tu casa en Fianza. O sea, no necesitas tener disposición de efectivos, sino tus bienes materiales. Claro, te quitan todo. Te quitan todo. Si tú no te presentas a la juicio, te quitan todo. Te quitan todo. Y también hay el arresto de misalios. Ahora, lo que pasa, el doctor lo va a explicar mejor, es que el fiscal lo tiene que pedir. O sea, ¿qué pasa? Yo creo que un fiscal tiene que pedir primero impedimento de salida. Luego, que notifique sus salidas de la provincia, qué sé yo. Porque todos los que están involucrados en este juicio con Keiko no tienen impedimentos de ley. Mañana se ve el señor Bedoya por la frontera diciendo chao, gracias. Es que el problema de la investigación de Fuerzas Populares es que es una guerra. Es una guerra. El día del allanamiento, cuando se enfrentan los de Fuerzas Populares con el fiscal, ahí perdieron 10 mil puntos. Ahí se fue. Eso es una guerra. Y se han agarrado. No era un debate, no era una audiencia, era una guerra. Pero qué manera de no entender dónde estás parado y cuáles son los límites de tu poder. Yo creo que eso es la factura más fuerte que le ha pasado al feminismo, no entender cuáles son los límites de tu poder. Pero para que veamos cuán guerra se va a convertir esto, veamos las declaraciones, las tenemos Catalina, a la salida del fiscal José Domingo Pérez, pero de antología. Escuchemos. Terrible. Lo que voy a indicar el día de hoy es que lo que ha venido ocurriendo, lo que ustedes han presenciado y lo que ustedes han informado, debe llamar a la reflexión sobre la continuidad de Pedro Chavarri como fiscal de la nación. Muy amable. Gracias. Escucha, yo no sé si este señor tiene razón o no, pero ¿cómo se dice? Tiene cojones, ¿ah? Sí. Francamente. Sería en términos jurídicos. Independencia del juez Concepción. A ver, tradúzcalo bonito. Y autonomía en el fiscal Pérez es indiscutible. Yo podría discrepar los criterios jurídicos, pero su valor es muy grande porque este es un torpedo en la línea de flotación del fiscal de la nación que obviamente está debilitado en estos días. Que también respondió, vemos la respuesta del fiscal de la nación vía Twitter, ¿la tenemos, Catalina? El Twitter ha estado muy activo hoy día. Muy activo hoy día. Muy activo, muy activo. Tenemos, ahí está. Pedro Chavarri contesta. El fiscal Pérez tiene un interés político coordinado con el gobierno. Su interés es tapar la investigación del caso Chinchero, donde los peruanos perdimos millones de soles y hasta hoy no hay responsables. ¿Quién tiene el expediente y no permite que avance el caso? El fiscal Pérez. Entiendo la molestia del fiscal Chavarri, que obviamente tenía que, pero está firmando cosas que tendría que probar un fiscal, ¿no? Exactamente. O sea, está, está, él es el titular de la acción penal. ¿Cómo puede decir una barbaridad así? Ninguna prueba. Y un tema que es central, él lo ha hecho miembro del equipo. Claro. O sea, ¿quién integra al equipo especial? Es el fiscal de la nación, Pedro Chavarri. Es inaceptable y no va a poder funcionar el Ministerio Público, mientras que también hay una guerra ahí, porque con ese tuit, mañana ya no debería estar, pues, el señor. Exacto. ¿Cómo voy a decir como fiscal de la nación? Hay un fiscal que actúe irregularmente, pero que siga trabajando. Entonces suena más bien a otro tipo de cosas. No, lo que pasa es que no lo pueden sacar de la carrera, porque es titular, pero lo pueden remover y lo mandan a hacer otra cosa, pues. ¿Familia? A Pérez. A Pérez, a Puno. Ah, no, pues mañana mismo, mañana mismo, ¿no? Y el problema es que en medio de esta guerra, los casos vinculados al gobierno, se han vuelto, pues, las armas de la guerra. Así es. Primero, Pedro Chavarri lo golpea, responde con la denuncia constitucional a Yufra. Ahora lo vuelven a golpear. Otra denuncia constitucional contra Alfredo Turner. Además, eso no es justicia, no tiene nada que ver con la justicia. Es una guerra. Pero además, yo entiendo que una guerra, ¿no? Uno, el grita, el otro se insulta, por ahí, ya, pues, de repente se agarran a patadas en la calle. Pero estos se están tirando gente. O sea, yo tengo, acá te largo un acusado. El derecho es para evitar guerras. Por amor a Dios, ¿no? Y además... Pero la libertad de gente involucrada en el tema... Se han vuelto armas. En el caso de Chinchero, ahí no hay nada. Yo, de verdad, que me lo he revolteado. Un pésimo contrato con el que debió haberse dado marcha atrás antes. Eso es otra cosa, pero que además hay que pagar unos gastos y que todos estos son arbitraje internacional que ni siquiera es en el Perú. El costo político fue muy alto para una cosa tan... Que yo hubiera preferido pagar la plata que el costo político. Y además que probablemente los perjudicados son los cusqueños que no tienen aeropuerto y no lo van a tener en muchos años. De todas maneras. Pero ahí no hay nada. Y que eso lo use el fiscal de la nación como... ¡Ajá! Te voy a fregar. Pero eso es la agenda fujimorista, pues. Ya sé. Coincide con el chat de la botica. Exactamente. Hoy día se ha publicado. Ya sale lo de Chinchero. Eso es lo que dice... No me acuerdo si Benzarril o Beteta. Entonces, no puede ser que el fiscal de la nación tenga la agenda del chat de la botica como... Y más allá de lo que ha dicho el fiscal, el juez ha construido el peligro procesal sobre el fiscal Chávarri y Nostrosa. O sea, creo que es el único caso hoy en el mundo donde sobre un fiscal de la nación en ejercicio, porque vaya con Dios, Chávarri y Nostrosa ya no está. Claro. Pero un fiscal de la nación en ejercicio que sea un elemento para construir un fundamento de una prisión preventiva. Entonces Chávarri termina convirtiendo para el fujimorismo en... Bueno, y en cambio. O sea, tienen que salvarlo a él. Pero peor que eso. Un ancla muy pesada. Peor que eso, porque decidieron protegerlo para que Chávarri a su vez lo proteja. Y esa combinación ha metido presa a la cárcel a Keiko. Claro. Es lo peor que puedes hacer. Claro. Les ha salido pésimo. Entonces, cada tuit de Chávarri le debe costar más meses de prisión preventiva y de... Ahora, hay que decir una cosa, porque mucha gente me lo pregunta. ¿Va a estar 36 meses en la cárcel Keiko Fujimori? Lo dudo mucho. Poco probable, como los humales también salieron antes. Así es. Lo dudo mucho. La apelación o la recusación es una primera alternativa. La apelación... Si no, tendrá que ser un habeas corpus. Pero la apelación, doctor, dos meses, ¿no es cierto? No, no, no. La apelación ahora con el nuevo código, no. Si no fuera por las recusaciones, en una semana. Pero con las recusaciones... Ah, no, pero la preliminar era... Échale un mesecito. Por eso. Un mesecito. Hasta que resuelve, lo agito, una vida. Bueno, depende de la sala también cómo quiera resolver las recusaciones. Puede resolverlas rápido. Pero, ojo, tampoco es tan fácil que se vaya a revertir en una apelación. No es improbable, pero tampoco es... Las tiene seguras, ¿no? Sigue siendo cuesta arriba, pero el escenario está un poquito mejor. Porque antes uno decía, en esta sala jamás, y en esta sí. Ahora en las dos... En una sala sí, y en la otra puede ser. Tal vez. Ahora, aquí apelo a Rosa María Palacios. Nunca, en muchos años, se me ha hecho imposible mirar el futuro político del país. O sea, no sé si te pasa, pero tratas de ver cómo va a estar el Perú dentro de un año, políticamente, cuáles van a ser las fuerzas que dominan. Yo soy muy optimista. Yo tengo una especie como de nebulosa. No soy muy optimista. Mira, yo creo que la población, en primer lugar, se ha interesado mucho por temas jurídicos. Lo cual está muy bien. Esa es una cosa notable. Todo el mundo ahora sabe qué cosa es el Consejo Nacional de Magistratura, para qué sirve. Años, explicando a nadie nos hacía caso. Ahora entienden que nombrar un juez es un acto importante. Entonces, yo sí creo que hay una población, por lo menos la interesada, más comprometida con qué es un estudio de derechos, qué derechos tienes, cómo es un proceso. Que el caballazo no se debe aplicar a nadie. Exactamente. A nadie. A pesar de que quieren que todo el mundo vaya preso, también tienen cierta idea de que no todo el mundo puede ir preso por cualquier cosa y que hay que probar, ¿no? Y que la gente es inocente hasta que se prueba lo contrario. Recordemos que cuando metieron a Humala y a Nadine, todo el mundo dijo, oye, y después la gente se fue, como diciendo, bueno, ya no nos parece tan buena idea. Yo me acuerdo clarísimo que lo dije al aire. Miren, a Keiko, perdón, a Humala y a Nadine no les corresponde prisión preventiva, jurídicamente. Pero políticamente los van a meter presos. Y eso fue lo que pasó con el aplauso de todos, de Alan García, de Keiko Fujimori, a todos los que le han hecho la justicia independiente. Y luego yo les dije, le va a tocar a todos, ¿ah? Esto viene para todos. Nadie hizo caso. De manera no, ¿verdad? Entonces, a futuro yo sí veo las cosas positivas, porque sí creo que hay una población más interesada que la caída de Keiko Fujimori en las encuestas ha sido brutal en 10 meses. ¿Qué es brutal? De 30 a 10. Ni Alan en los 90. Ni Alan. Ni Alan. Recuerden que el APRA saca 20% cuando Alan se va a fugado. Alba Castro saca 20% en el año nuevo. O sea, su núcleo duro siguió siendo núcleo duro. Keiko no tiene núcleo duro. Exactamente. Entonces, yo sí creo que a futuro lo que vamos a ver es el surgimiento de nuevos liderazgos. Vizcarra termina en 2021 y se va. Si es que lo dejan terminar, se va. Se va Muquegua. El presidente Vizcarra a mí me hace recordar mucho Paniagua. Ha venido a generar en una situación económica no tan desastrosa como la que teníamos en el 2000, un ambiente, digamos, en que podamos sacar algunas reformas políticas y seguir adelante. Eso es lo que está haciendo. Y en 2021 hay ahora muchísimas opciones de centro, de centro derecha y de centro izquierda que no son tan radicales, aunque la gente pues vive asustada. Pero yo creo que el futuro es muy optimista. Yo estoy segura que radicalismos no va a haber porque siento que cuando la gente siente que la justicia empieza a funcionar, entonces se apuesta por la democracia. Entonces, es justamente al revés. La gente cree que los que asusan dicen que si se va a presa Keiko, viene Antauro. No, no, al revés. O sea, si se van presos los que se tienen que ir o las que la gente se tienen que ir, la gente empieza a confiar en el sistema. Este acto de justicia, aunque nos parezca un acto de justicia que no esté debidamente fundamentado, es finalmente para la gente una satisfacción. La gente que me ponía en Twitter, no nos quite la ilusión. Yo les decía, oiga, pero no nos quite... Quizás en el tema de la justicia están un poco sensibles por la bajuez. Así es. Pero la última elección municipal habla que la gente tampoco vota por el hígado. Y finalmente somos una sociedad de emprendedores. Yo por eso coincido con ustedes que ningún radicalismo va a primar. Bueno, ya Urresti no salió, ¿no? Eso creo que fue una buena señal. Fue una buena señal. La sociedad peruana es distinta ahora. La justicia con mano propia que ha sido tan popular en el Perú, si encuentra esta salida, comienza a descender. Porque acá la gente te dice, pena de muerte, todos presos, hay que matarlos a todos. Y de repente se dan cuenta, mira, tenemos un sistema civilizado que podemos respetar, que funciona en la medida en que pueda respetar. Y yo coincido con el doctor. Yo puedo estar en acuerdo, en desacuerdo con el juez Carguancho, porque yo sí creo que es una persona honorable y que es absolutamente independiente en su fallo. Sí, claro. Tan independiente que es independiente a la crítica. Le dice el juez Canario, dice no soy Canario y sigue adelante. Y igual el fiscal José Domingo Pérez, yo puedo estar de acuerdo o no con su investigación, creo que ha sido muy minucioso, ha buscado más, ha ido más allá que cualquier fiscal, pero es independiente, eso está aprobado. Aprobado. Entonces, eso lo aprecia el público también. Él escarbó en aportantes, no esperó Brasil y trabajó mucho en aportantes. Entró adentro. Y hay que reconocer que es gente que si se equivoca, se equivocaba por sus propias convicciones. No está maniatada, no está este... Y bueno, para eso hay varias instancias y por eso la justicia te provee varios lugares. En el sistema judicial, la doble instancia es lo que le garantiza. Es una garantía. Al juez, la tranquilidad de poder irse a dormir y decir, si me equivoco, me van a revisar arriba. Entonces, esa es una enorme travesía. Y luego con tantos jueces, si me equivoco, se va arriba. Y la sala nacional es el mejor subsistema que tiene el poder judicial. Estas salas. La sala nacional que le llevan. Ahora, hay un aspecto que lo hemos estado deslizando acá, pero que creo que es importante, doctora Casaki. El comportamiento de la bancada ha terminado complicándole la vida a la señora Keiko Fujimori en un tema que debió haber ido totalmente independiente. No sé ya ni siquiera si estas conferencias de prensa o estas salidas o todos estos criterios no van a ser nada más que aportar más a la sensación de que hay cierto interés de influir en el poder judicial. Más allá de si se va a mantener la prisión preventiva, lo que se ha resuelto hoy día va a obligar a que todos los casos de financiamientos de campañas políticas tengan que entrar a un nivel de profundidad mucho mayor. Se van a tener que reestructurar las defensas completamente. Y coincido plenamente porque todo el peligro procesal, o casi todo, ha sido construido sobre la base de relaciones del partido con autoridades. Me parece bien que se creje y todo, pero... Usted, por ejemplo, si no había tu mal, debe estar muy contento de no tener bancada. Debe estar feliz de no tener bancada. Yo decía, qué tal suerte, no tenía bancada. Nadie lo ha defendido, es huérfano. No hay un solo acoso a ningún juez, nadie le dio bola. Bien jugado. O sea, de verdad, porque, claro, el proceso continúa, no se detiene, y estamos esperando que lo acusen de algo, ¿no? A él y a su esposa, pero no hay nadie más. Hay unos familiares, unos amigos, pero no hay bancada, no hay política, no hay nada. De estar encantado. Está haciendo visitas a nivel nacional. Hay un montón de reformas pendientes que el feminismo no hizo, con un número importante de congresistas, que pasan desde la reforma judicial hasta la reforma laboral, en todos los aspectos, básicamente. Yo pensaba, no sé si, ya digo, de repente yo estoy muy optimista, ninguno de esos congresistas se va a reelegir, ninguno, ¿no? Es muy probable que no. El castigo va a ser severo. No, y además con el referéndum no va a haber chance. Salvo, salvo que el próximo año se apruebe la bicameralidad en dos legislaturas. Pero, pero serán poquititos. Claro, para senadores y no, o sea, si es que regresan al proyecto original de Vizcarra. ¿Qué se puede decir el caramelo para que lleguen a consensos? Pero yo pienso, Rosamaría, si no hay reelección de congresistas, y tampoco de presidente, porque Vizcarra no piensa entre parte de esa aventura. Es que es el momento perfecto para que todos embarquen en una reforma, porque a nadie le va a afectar una vida política inmediata. Y creo que es la única forma como se puede empezar a limpiar el fujimorismo. Mira, si realmente quieren hacer una reforma urgente, tienen que sacar la ley, la nueva ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Para empezar. Para empezar, que va a ser el Consejo Nacional de Justicia. Y lo pueden ir trabajando en paralelo porque ya está el texto de la reforma constitucional. No, no solo es la somería que se agarren todos los temas. Porque se necesita doble votación. Entonces, la idea es que el 9 de diciembre votemos, el 15 de diciembre se vote la ley, y el 20 se vuelva a votar y tengamos una ley aprobada para Navidad. Porque lo que no podemos tener es un Congreso pataleando, porque costa presa todo lo que le queda de legislatura. Esa norma es bien importante. A mí, si me permiten, yo creo que mientras que no acaben los casos de financiamiento de partidos políticos, no va a haber las condiciones para que el Congreso y el Ejecutivo puedan hacer la misión que queda. Porque van a ser permanentemente enfrentados. Va a ser un factor de distorsión demasiado grande. Pero los casos de financiamiento tienen tres o cuatro años por delante. Algún mecanismo. Usted y yo lo sabemos. Algún mecanismo habrá que inventar. O más. Acuérdate de mí, que si eso no acaba, yo no creo que esta guerra sea política. Esta es una guerra de necesidad de defenderse usando la política. Es una guerra por la libertad que es mucho más dura que la guerra política. Pero le digo, por ejemplo, los casos contra Kuczynski van a prescribir todo, si no es que han prescrito. Eso se va a ganar con prescripción. El doctor es el abogado, sé que ya sabe, no le va a contar su estrategia. Y el caso de Toledo, mientras Toledo sigue insistiendo en los Estados Unidos que aquí no hay justicia porque todos los jueces son corruptos, no lo van a traer nunca. Creo que es el gran ganador de esta. Así es. Él no lo va a traer nadie. Nadie. Uno de los personajes que se ha vuelto interesantísimo en esta suerte como de revolución, porque todo ha cambiado de lugar, ¿no? Todo ha cambiado de lugar. A nosotros nos decían hace tres meses que Kuczynski iba a estar presa. Tú decías, ¿de qué me estás hablando? Eso es otro país. Bueno, Daniel Salaberra ha sido un personaje curioso, porque la vio curioso, ¿no? Es como que se dio cuenta rápido por dónde venían las balas. Dijo, como un aprista, rápido, porque no, ¿no? Ha sido formado por el APRA. Esa es la clave, ¿no? Era el delfín. El delfín. ¿Quién iba a recuperar la libertad para el APRA? Nunca hay exaprista. Nunca hay exaprista, como no hay otros exaprista. Bueno, en esta mañana, no sé si tenemos las declas, este, Catalina. Sí, sí, sí. ¿Tenemos, no? Ahí vamos a escuchar, porque se ha despachado fuerte. A ver. Sí. Invocarle al presidente de su comisión de acusaciones que sesione cuanto antes. No hay nada que impida que él pueda sesionar hoy, mañana, el viernes, el sábado o el domingo. Eso de esperar de lunes a lunes me parece que es un mal mensaje a la población. Yo jamás permitiría que otro representante de poder del Estado de una institución autónoma constitucionalmente me pida a mí que dé un paso al costado porque no les corresponde. Yo tampoco lo haré. Pero sí, como ciudadano, puedo invocarle a que él reflexione, evalúe y haga un análisis a conciencia respecto a si su permanencia en el Ministerio Público está ayudando o no a su institución. Se la sabe toda, se la sabe toda. Y yo, de los años que tengo cubriendo política, no creo que Keiko Fujimori sea una mujer astuta políticamente. Esta es una mujer astuta. Es decir, perdón, nosotros con Chavarri, nada que vera, no lo estamos protegiendo. Que sesione a su comisión y que él reflexione, pues, a ver si su permanencia nos ayuda o no, más bien no nos ayuda. Y él se da cuenta de que no los ayuda, los perjudica. Yo creo que ha sido muy astuto. Pero, digamos, ¿qué tanto es astucia y qué tanto es sinceridad? Eso ya no sé. Y yo creo que en la política la sinceridad es un bien escaso. Mira, en la política yo digo es como el amor. Tú sabes que te están mintiendo. O sea, si te dicen, tú eres linda, mi amor, eres la mujer más linda del mundo, tú sabes que no es verdad. Pero por lo menos es bonito, es agradable y te lo puedes creer por un rato. Y además, si no te lo creas, qué aburrido. Qué aburrido, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de mentira en la política sí te la puedes creer. Lo que no te pueden decir es, no, mi amor, yo nunca te he sido infiel. Evidentemente me has sido infiel, ¿te das cuenta? Claro, si te crees esa mentira, ya aguántate. Exactamente. Pero si te dicen que linda eres, sí, soy linda. Te pones tu disfraz de cacho como yo y yo y tales a pasear por el mundo. La política es como el amor. Ese tipo de mentiras donde te mejoran. No hay problema, te voy a dar dos puentes, te voy a dar no sé qué. Ya bestial, lindo. Pero si te digo, no, yo pienso A, y en realidad yo no pienso A, yo pienso Z, bueno, ahí estamos más complicados. O me comprometo, te doy mi palabra, que vamos a sacar este proyecto. Lo que hizo Salaberry con el referéndum. Se volteó a su bancada y le dijeron no. Y se tuvo que pelear con todo para sacar el referéndum. Tengo una pregunta para el doctor Nakazaki, porque nosotros hablamos mucho de Chavarri en función de estos casos. Pero vamos, usted es un abogado penalista que tiene que litigar en el Poder Judicial todo el tiempo y tiene que enfrentarse al Ministerio Público. En general, el sistema de justicia, el sistema del Ministerio Público, ¿se ve comprometido más allá de estos casos por la presencia de Chavarri? Sobre todo por lo de la bajuera, ¿no? Me parece que ha generado a nivel interno un problema muy fuerte, pero que para ser sincero aprecio que ha ido disminuyendo. ¿Eran los presidentes de las juntas de fiscales los llamados a asumir una posición? Porque la Junta de Fiscales Supremos, cero. Eran la Junta de Fiscales Superiores y no ha asumido una posición. Pero los de 30 y 30, creo que de 33, 30 le han dicho que renuncie. Pero unos sí, otros no, Rosana. Porque mire, es muy fácil como decir, señor, en Lambayeque ya usted no manda. Exacto. Lo llama el de Piura, en Piura usted ya no manda. Lo llama el de Arequipa, usted ya no manda. Se tiene que ir. Pero eso no lo han hecho. No lo han hecho y no lo van a hacer. Bueno, aunque ahora, como... Ya cualquier cosa es posible. Así como si la política se parece al amor, de hecho no se parece a las matemáticas. Dos más dos pueden ser once. En resumen para ir terminando. Hay que ver qué pasa ahora con el fiscal. La Berlín no se va a ir y yo creo que... Con las buenas no. Se ha aferrado de una manera que a él le va a costar carísimo. Yo creo que le va a costar carísimo. Él va a morir de su ley. Pero mira qué diferencia con Duberlín Rodríguez. Qué ilusinante, ¿no? No, 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 no. Yo renuncio al presidente. Me quedo como magistrado supremo, tengo mi sala, no me aferro. El Prado lo va a hacer estupendamente bien. Se acabó, le archivaron la denuncia en... Hizo una cosa muy inteligente. Se sacó los reflectores de encima. Se sacó rápidamente los reflectores de adelante. Así dijo medio que me salgo. Creo que el gran rito va a ser que ahora vienen las denuncias constitucionales por delito. Ya no por infracción constitucional. Y ya no creo que sea la misma correlación de fuerzas. Pero el archivaron, no, la quiera por infracción. La quiera, pero por eso en realidad tiene problemas, ¿no? Claro. Porque no está tipificado, no, pero la que es por delito... Ahí va a estar más complicado. Pero de hecho se ha abierto menos frentes haciendo lo que ha hecho. Mucho menos frentes. Mucho menos frentes. No están los titulares todos los días. Chávarri se va a quedar a la mala. José Domingo Pérez, ¿cuál va a ser su futuro? Se va a ir a... De juez de paz a un... Creo que solo tenía, si es que es verdad lo del blindaje, sentido sacarlo antes que haga el requerimiento de prisión preventiva. Y ha hecho el daño... Pero por estas declaraciones no lo va a freír. El canje ha terminado. O sea, hay ofertas que hoy día, por ejemplo... Yo creo que él debe estar preocupado. Yo creo que él debe estar preocupado. Creo que debe estar preocupado. Sí, sí. Y por eso ha salido así, Patenalto, para protegerse. Claro, es una forma de protegerte. Es una forma de protegerte. Tú sales y dices... Has sentido que hay criptonita. Y ahora, Carguancho se queda ahí hasta terminar con todos los que le faltan, en teoría. Aunque el lunes arranca temprano, de repente... ¿Ha suspendido hasta el lunes? Sí, porque quiere armar todo. Tiene que armar, pues, 12 autos. 11, bueno, los 11 que le faltan, que son bien parecidos. Ya, pero no ha escuchado a cuatro. Yo creo que él va a regresar a su metodología de marcha forzada. Con este auto que ha dado, ya se distorsionó, porque en eso sí está muy bien hacerlo metodológicamente. Entonces, Carguancho sí, a menos que lo recusen, y de acuerdo con el doctor Nakazaki, se cae en la prisión preventiva de Keiko. No lo creo que lo saquen a Concepción. Yo tampoco. Ok, entonces esa posibilidad queda... Si no lo sacaron por el caso mala, que el Tribunal Constitucional dijo que era detención arbitraria, ellos han dicho que no es motivo para que se atemorice. Entonces, para ir entendiendo, Carguancho se queda con su caso, a Domingo Perza hay que ver que le cae. ¿Qué le cae? ¿Qué le depara el destino? Si sobrevive el lunes ya también no lo saca nadie. ¿La apelación de Keiko debería tomar un mes y medio? No, no creo tanto. Yo creo que van a ponerle velocidad a las recusaciones. Ahora, hay una cosa interesante. José Domingo Perú tiene el caso Alan García. Y ese caso... Él se ha vuelto el... Ojo, él es el especialista en casos de financiamiento de campaña. Claro. Todos los casos de financiamiento de campaña... Usted se lo va a encontrar todos los días. Todos los días. Claro, entonces, la imputación de barata es que en el 2006 le dieron plata a Alba Castro. Esa es la única imputación que hay. No hay más. No hay la metodología. No hay más. O sea, es difícil reconstruir... Está suave todavía. Para los casos de financiamiento de campaña. Así es. Ahora hay que ver qué pasó en los casos de... No, es que los casos de cohecho no los tiene José Domingo Pérez. Exacto. Eso los tenía... ¿Juárez Atoche? Me parece que es Juárez Atoche. Se han dividido. Entonces, eso que es más interesante, porque ahora falta que... Ahora, los que están yendo a Brasil, que son Vela y José Domingo Pérez, van y ahora van a ir a preguntar eso. Los casos de cohecho. Ahí hay dos variables. Entonces... Si se aceptan el tema con Odebrecht y llegan a un buen acuerdo, todas las brasileras van a desfilar. Ahí es donde se va a dar... Muy bien. Ahí nos quedamos, porque tenemos que cerrar.